Quiero hacer una llamada de atención a la Diputación de Guadalajara. Es inconcebible que no se le permitiera al Gobierno de la Comunidad Autónoma reunirse en Sigüenza, en la institución soberana de ese municipio, que es el Ayuntamiento, como hemos hecho en otros. El próximo Consejo de Gobierno abierto, cercano, lo será en Motilla del Palancar, a la vuelta de las Navidades. Y seguiremos en esa dinámica participativa de nuevo modelo de hacer política. Pero, hombre, a estas alturas ya que en la Diputación de Guadalajara tengan dudas por ser generosos o estén rechazando la firma de un convenio que va a beneficiar a todos los ayuntamientos de la provincia en algo tan indispensable como esto, es una llamada a la responsabilidad. Hay convenios que están deterioradísimos, que son determinantes para problemas de seguridad, para la conservación forestal e incluso para que en un momento determinado los servicios de emergencia o de protección ciudadana puedan circular por ellos. Y es una llamada a la responsabilidad elemental que quiero hacer, porque, sinceramente, si no es así, la comunidad autónoma actuará en la parte que pueda y en la parte que corresponda, pero será como un aviso bastante lamentable del uso que algunos hacen de instituciones que hoy están, además, en la picota de la ciudadanía o, al menos de una parte, como son las diputaciones.